¡Hey! ¡Hola gente! Aquí la viven y seguimos en Darksiders 2 Bueno, lo que conseguimos fue vencer al campeón y el arma de uno de los guardianes que ya se me olvidó como se llamaba ¡Ahí! Vamos a dar a la corte de los muertos Y... vale, sí, está en la parte de la historia, sí Que estuve probando el crisol Estaba guay, estaba guay Sí, esto era el crisol, vamos Vale... aquí está... sale de crisol A ver... a por de la muerte Si no importa que me diga rápido el nuevo porque ya llevo un tiempo sin jugar y... se godo un montón Aquí... y... ¿dónde estaba? Ah... y aquí pero el siguiente punto está en la espinadora Es que si vamos a tener un juego desde aquí pero vamos a transportarnos aquí A ver... A ver... He hecho un poco de veras en el juego ya que... esto son de otras cosillas Estar con el... con el alien y demás y... Pero la verdad es que... me he quedado un poco... Me he quedado un poco abandonado pero... no pasa nada No pasa nada Es el ingeniero... hombre de nosotros El renacido del polvo No... Ay... Si... Si... vamos... ...me se me Virtual ... y... No se desape Bueno... Vamos rápido... Bueno... Este era el camino del ámbito de las almas Sigue estos coordenados para escapar del ámbito de las almas Oeste, este, norte, norte Yo, yo, los brutos cardinales, enemigos a muerte Yo ya os lo digo What? Espera, ¿cómo quieres que suba hasta allí? Loool Pues nada Oh, eh, ¿qué me pasa? Y eso es el bobo Como siempre me hablan en el momento que grabo, ¿eh? Es como... Todo bien calculado Todo Y ahí está la siguiente puerta Ahí está No... No se ve, no se ve 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 eso que te van a reventar va a ser enemigo bien yo quería comentar que si queréis a partir de aquí no voy a empezar a grabarlo grabando mi cara la cosa es que ya que no he empezado sin cámara me ha conseguido sin cámara si bueno, vosotros ya me direis ha renacido del polvo a ver ok vale no sabía no sabía, no sabía, no me lo esperaba ah ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda de seguir explicando y diciendo las cosas, pero voy a intentar hacerlo súper rápido a ver si puedo dejarlos bien vale, aquí se va en serio, siempre he invocado al fariseo porque van a ir muy bien ya que nos da un poco más de lo que estoy diciendo para poder combatir aparte de que ahora aquí es necesario, es útil bueno, a ver, es lo que llega, un cafelito, lo que sea, pero... este no tiene rayos ahora mismo, ¿no? vale, vamos a andar ahí, voy a coger eso si, bueno si, bueno yo creo que esto se va a tener Halloween, así que feliz Halloween si, si y ahora y ahora tengo una cosa que me ha gustado que es el... eres útil pero ahora está bien, a ver vale 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 lejos lo hacemos y lo hacemos todo arrojado se puede quedar ahí perfectamente, así que o no, colocamos vale, y ahora yo recogé uno de los cofres así que sí, sí cofre yo recogé vamos a caer una maja brutal que me gusta mi hache muy bien hay otro cofre aquí pero para hacer porque este está aquí suele ir a cogerlo dice gato y mapa de una morra vale eso vale ok pues ahora sí que hay que ponerlo mirando hacia el otro al siguiente no, en el siguiente perfecto, da igual que dejemos ahí ya que es tan fácil como poder darle y ordenarle eso se quita de la piedra y va hasta ahí eso fue una de las mecánicas que a mí me gustó el tener que obligarte a pensar en cómo completar el puzzle es súper sencillo eso de lucha faliceo pero más adelante vais a ver que que son puzzles que te dicen esto lo han hecho pero para invulgarte lo viene siendo todo el alma a los cojones pero... bueno uno agua ya sabía agua no no igual ah no sabía esto es para el hombre cabra el extranjero de ca... de ca... de ca... de ca... entonces... vamos a dar la palabra así uno para arriba bien vale eso es lo que me gustó fue eso el poder intercalar entre... esa vida no 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 perfecto aquí no había ningún problema a ver... ok vamos a guardarlas como siempre pero... eso... hay un problema que me voy a tener que tirar seguro si me voy a tener que tirar nada eso perfecto aquí cofre y peto peto nada eso lo voy a tener que tirar eso si lo voy a venir se ha vuelto lo voy a tener que me voy a... que... que... la he... las 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 llamadas pero no va a tener que irse a la cual que se lo Estado que me voy a tener que irse a la cual vale nos dicen Dejamos subir, ¿no? ¿Eh? Oh, caray. Ah, bueno mira, se muera... O ahora se muera... ¡Ay! Otro nicho. Otro... ¿Qué onda? ¡Ah! 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 Uy, me voy a dar el plan... ...patearlo para que... Bueno, eh... Para estas partes... ...a lo mejor es ACSI. Y esta perfecta. Bien. No... No se puede volver a buscarlo. No se puede hacer eso... ...por mecánica. Así que... Yo creo que le habría hecho falta al vez de... Bueno, aparte del dash... ...le habría hecho falta... Como en Devil May Craig... ...acia la habilidad... ...a la habilidad... ...espíritica... Vale, te gastan lo que sea, gastan monedas, pero tío, tienes sprint, es que a mi me jode mucho como anda Y si no tienes, si tienes el caballo, es decir, no lo puedes usar, te necesitas un truño, pero vamos Ok, volvemos a hablar con el tío este Mierda, damos una de las armas, no sé Mierda para asustar, contempla tu vida tal como la viviste Creo que los zombies generaron más, ostia, ahora que estoy, porque yo soy el típico, ah, no, mira, no creo que soy el típico Que es el típico que se lo olvida y... Que lo viste y vosotros ahí guardado y... Oh, vale, aquí viene algo grande porque cuando no puse Me tendré que transformar Me tendré que transformar Aquí te apuestas Bueno, soy chiquitino, por favor bella, bella, bella bella... look, chiquita y hum ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡Es que de verdad se cae una por la isa! ¡Mamá! ¿Seguro no nos hacemos enemigos? ¡Looooooooooooooooooool! ¡Patata! Ah, vale, doctor. Para mí patata. ¡Este tío hasta hacía cargas! Así que tenés cuidado porque... Te voy a decir muy tranquilo y creo que te lloras, creo. y se... ah ah, no se ve ah, no, 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 no oh, mira, mora lol, moro, moro es que ni nada, pero esta una vez a ver no veo en pociones, cojones que funciones ah, que estupendo nada vamos, vamos a ver por aquí me pusimos una derecha 5 más de 9 igual Intentad que no os veáis tanto como a mi Recomendación, vamos 10 de 10 Servirá porque te partí todas las face, macho Como yo quiera no, como una cara te parto Bueno, ahora se ocurre que me sacará algo de salto Bueno, ya sabéis como iba esto De aquí saltáis Y hasta aquí ¿Qué he hecho? Otro morado, ole Pero no, dejo ese morado De nuevo término, arcano crítico, arcano y resistencia Venga Bueno, yo soy como un tipo de hecho ¿Ve? De aquí Saltáis Y dale, ya está Liberadlo, ya está Con la tontería Otra de las cuerdas del morado muerto Con el tercero 5 de 10 Llevo a la mitad ¡Brrr! ¡Aaigua! 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 Vale Vale Va a ir pillando Como va la cosa, ¿no? Porque yo no Salen esqueletos ¡Ay, don't be the fuck! ¿O no? ¡Aaigua! ¡Ey ya! ¡Aaigua! 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 ¡Cómon aquíamento! ¡Aaigua! por favor fuerte, con suerte, a poco de piedras bien, bueno, a ver ah, no, bueno, bueno, bueno el bumbo lo quita no, 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 no Bueno, el siguiente cofre, no sirve a romper dentro de una cepilla What? A ver Ok Ah, vale Bueno, azul Bueno Broquel macabre Mira por cada muerte Aunque parezca que la ira por cada muerte es buena Lo mejor es La ira por cada muerte Lo habéis visto Estais viendo que lo habéis golpeado Me genera muchísima vida Por eso os lo digo, es muchísimo mejor Como yo me estoy haciendo la build Necesitáis mucha ira por el golpe Para golpear, sacar cuervo Golpear, sacar... Y hacer rotaciones con eso Vale Es lo que hay a la puerta principal No? Vale 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 Y ahora... Ah... 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 Vale 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 Muy bien... Una vez que es mareo... Es un juego en el que también tenía pulades de esto y había programado mal el mapa. Entonces cuando cogea en una de esas partes, se le daba una opinión de que había abajo de este y lo mataba. Se le daba muchísimo a la virope... ¡Claro! No se sepa... ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Siempre en la... ¡Espera una... y no se ha aclarado se quedan los juegos rápidos y tendrá que hacer la carga o que sea virtualmente bueno, comiendo el orgullo la fusión nos ha lanzado y cuchillas brutales si no habéis visto, mires de veces ah, me agradezco por jugar al cofre ahora me han elevado a los muertos ahora me saldrá que un bich o algo no ¿no? cómere bueno, pues vamos mucho rápido y ya nos quedaría el último de todos a ver estoy bebiendo agua ¿no? los espíritus que salven a otros los espíritus que salven a otros un juego más pequeño da igual tú te haces más fuerte si eres el que salve ¿cuál es el caso? que hay muchos juegos y muchas historias incluso libros son libros buenísimos les recomiendo todos los que sean de fans y cosas así bueno bueno, lo que voy a decir que todo ser que absorba a otros se vuelve más fuerte no se de que el otro que ha intentado absorberse más fuerte que este entonces se vuelve al contrario creo que no ha sorbido pero o sea, bueno cosa friki pues este tío los tiendes así son más fuertes ¿por qué? ¿por qué me molen a estos tío? odio odio a los enemigos en serio ¿pero vengo a la tierra? hijo дом ..... ettsos o jo o no he hace hay que no oh a otro venga, tío venga, yo no te he ayudado a mí venga valiente, cabrón bueno, este es el 1 así que no y... a ver a ver está eso que nos dificultea muchísimo y hay que llegar hasta allí Dios lo peor de lo peor sí, pues voy a poner a ver si se pone en este, ¿no? y abre ese sí, yo me pongo en este no pasa venga estoy viendo que esto en verdad es una putada a ver rápido ya, que más suerte ay, tengo que volver a hacer un puto burle bueno, empezadlo, vente como tú creas, no hazlo rápido, tío esto has cogido un fantasma que eres ectoplasma eso es eso es eso es venga tubo tubo si un G viene en la pared cuando voy andando por ella se vuelve un poco morada y es porque está combinado lo que es el agarre con lo de invocar Feliceo entonces se solapa un poco y bien ah, no tomamos la 18 y 19 yo vi en la partida 20 lo que me interesaba es que era una caja de épico si, va bueno bueno, vamos a probar bueno, aquí parece que ya tengo que soltar algo gordo ah bueno, yo digo, no quedan humanos, eh y lo sabréis si veis mis series de darse el uno dios en serio el guardián de huesos si ee ah y a la mierda osea pero que le eches, es como monta la pistola ahora eh 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 gigante de hueso y tomas, ruimos de animación Otras guadañas, daños críticos y arcano. Vamos a cogerlas por el mero hecho de que nos van a venir bien, perdemos arcano, ganamos mina, regeneración de vida y ir a ejecutar. Me lo pillo. Vale, rápidamente el nivel. Va a ser esta. Puedes ver villar los cuervos helados, los cuervos de muerte impregnados de frío. Cuervos de frío de la llena de los muertos, provocan daño de hielo a todos los enemigos a los que atacan con sonido y 19 de daño de hielo. No da igual el daño, lo que nos interesa creo que era llegar hasta aquí. Así que ya sabéis lo que nos interesa. Bueno, parece que esta va a ser la 27... Ah, no, ah, una página de hielo de los muertos. No me interesa, a ver, que sí, que nos venimos bien, que no sé qué, pero... No me interesa lo menos hecho de que... Eh... Una vez, es una secundaria. Yo quiero las 20 medallas para poder pillarme la caja con los 20 que tengo con las armas especiales. A ver si me queda alguna buena, que se corta medio aleatoria. Bueno, venga. Ahora sí... O sea, no, yo quiero sacarlo. Es la tercera y última arma Yo no le debería haber metido Tres frases Son tres diálogos Dos frases Dos frases Bueno, pues ya tenemos a dos Vida tu condición, Nefali Puede que seas un genete Pero yo soy un señor de los muertos Y tu rey exige una audiencia Este reino pertenece ahora a la corrupción Ningún ser vivo puede oponerse Tú me juzgas mal ¿Qué tal? No valgas sin el respaldo del poder de los sellos No sobrevivirías ni al reto más sencillo del reino Fue el sabón de tonosita Eso solo era un juego, jinete pálido Hay otras pruebas desnadas al castigo Sí, como matar a los tres especiales Pregunta por el sicamerón Si vives, hablaremos de nuevo El sicamerón Bueno, chicos Aquí termina esta parte Espero que les haya gustado Si así, dejadme un like Como siempre, si habéis de alguien A quien le pueda gustar O ayudar Pasárselo Si os ha encantado Un favorito Hacerme que ver uno de mis vídeos Bienvenida a mi canal Si quieres, suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora